No, 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 no flota, no flota Tío, lo volteé Lo volteé con una ranchera ¿Y? ¿Quedó de vuelta? Si, está volteado Se sale, se sale Se va a bajar, se va a bajar, si Estoy atrapado Estoy atrapado, estoy atrapado ¿Cómo va? ¿Hasta arriba? Si Que pelotudo Escucha alguien caminar ¿Lo pismaste eso? ¿Crees que me mete atrás La parte esta blanca? Más, más, más Ahí, ahí, ahí ¿De atrás? ¿Dónde estabas? Si Un poquito más Un poquito más Un poquito más, un poquito más Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Está disparando? Si Oh, yo no te veo que disparás Veo el cañón que está mirando para adelante nomás Dale, no te acercas, no te acercas ¿Me acerco? Si, dale No te acercas Ya no te acercas No te acercas Ya no te acercas Ya no te acercas Listo Tirado, estoy tirando, le pegué Le pegué uno Just uh I can't spot by, you have 5 enemies Me pegué dos, me pegué dos, bien Está campeando, debe ser ese que yo lo vi también hoy Están 1500 ¿La tiramos? No se la tiró No lo veo todavía Ya lo maté Una T Si ¿Para donde va? Lo pegué Si lo pegué, buenísimo Dos Bien Pumba Tenga 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 Tenga